No le puedo decir señal ni nada porque no lo estoy ¿Por qué no entrenamos con estos... en la linea del deseo mandatario? Miguel Miguel Si el comunismo hace un fauna, ¿no? Si el comunismo hace un fauna, ¿no? Miguel Miguel Si el comunismo hace un fauna, ¿no? Si el comunismo hace un fauna, ¿no? No No, no 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 Y el comunismo no, ha pasado, miren, miren, y el comunismo se ha triunfado en el mundo, y el comunismo se ha triunfado en el mundo, no, 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 no La revolución pasa por las grandes más La revolución la hacen los pueblos La revolución pasa por las grandes más La revolución la hacen los pueblos No le puedo asesinar nada porque no le puedo asesinar El Jornal es Jornal 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 ¡Suscríbete al canal!